qué tal amigos cómo están gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo cada julio empiezo a cuidarme más físicamente especialmente cuando estoy en canadá en costa rica empiezo programas de ejercicios a cuidarme más en diciembre usualmente tiene que ver mucho con el clima tiene que ver mucho con disponibilidad de tiempo y de paso a algo que ustedes mis amigos jóvenes y aquellos suscriptores nuevos que quizás no han visto los vídeos de hace mucho tiempo así fue como empecé la idea de poner vídeos en línea el verdadero comienzo o principio de la idea de poner vídeos en youtube en línea o hacer un vídeo blog tenía que ver mucho con el ejercicio bajar peso cuidarse para hombres mayores de 40 años esa fue la idea original de mi canal voy a hablar de ayuno intermitente y por qué es tan importante cómo se hace cómo se puede hacer y cómo puede mejorar su vida increíblemente y pues amigos de esto se trata esta nueva serie de vídeos muy bien amigos la idea de el ayuno intermitente es es bastante y bastante sencillas tratar de durar la mayor cantidad de horas sin digerir comida en cualquier plazo de alimentos realmente la meta final sería estar sin comer por 16 horas y comer empezar a comer o alimentarse por 8 horas tratando que la última cena con la última comida sea a las 5 de la tarde o las 6 de la tarde no comer más tarde de eso y durar por lo menos hasta las 10 de la mañana 11 o quizás mediodía si lo puede ser sin ingerir nada de alimentos usted puede tomar café usted puede tomar té pero nada que tenga azúcar el ayuno intermitente tiene una cantidad enorme de ventaja es quizás el mejor método para reducir grasa visceral y mantenerse en forma sin embargo ustedes dirían porque no se habla mucho de esto bueno es muy sencillo la industria de del fitness la industria de las dietas es enorme millones y millones de dólares entonces que una algo tan sencillo como es el ayuno intermitente sea popular básicamente va a deshacer todas las teorías de otro tipo de dieta la el método del ayuno intermitente es milenario es decir los judíos lo hacen más de seis mil años y hay un montón de sociedades que siempre han tenido la cultura la educación y la práctica de ayunar por un día entero y sabemos que en el medio oriente por ejemplo muchísima gente empieza a digerir alimentos después de mediodía la idea de tener tres comidas al día y empezar desde la mañana básicamente es un concepto americano esto empezó cuando los primeros inmigrantes de europa llegaron a al continente y decidieron por la abundancia de comida que pues era la mejor manera de alimentarse en aquel entonces tal fue la costumbre que en todo el continente la idea de que usted tiene que digerir dos mil calorías diarias y que tiene que tener tres comidas es como lo es como el holy grail de lo que la gente considera la verdad sin embargo no hay absolutamente prueba de que sea así de paso existe un gran problema con comer tanto durante el día que el páncreas está produciendo quebran quebrando todos esos alimentos para para procesarlo y esas azúcares que se producen en el cuerpo hacen de que usted tenga ese ese éxtasis de energía pero es una energía basada en el consumo y usted lo que está haciendo es cuando no no tiene una vida activa pues toda esa azúcar se empieza a convertir en grasa y ahí es donde usted empieza a almacenar cualquier cantidad de grasa hay gente que no tiene este problema hay gente que va a tener problemas de almacenamiento de gracia como yo le digo sencillamente volverse gordos más fácil que otros y eso tiene que ver con una disposición genética yo siempre he padecido amigos yo siempre he padecido de sobrepeso ha sido una lucha constante en mi vida y por eso yo he dedicado muchísimo tiempo a eso no solamente porque no quiero tener ese peso sino porque también me ha afectado mucho metabólicamente mi salud lo cual es es por eso es que hago y empiezo todos estos programas por lo menos una o dos veces al año ahora me toca es julio y siempre los julios me gusta empezar un programa fuerte dietético el ayuno intermitente para mí y mi metabolismo es lo mejor que yo puedo hacer ahora no necesariamente el ayuno intermitente es bueno para todas las personas usted tiene que realmente entender el proceso que es lo que está pasando en su cuerpo y si tiene dudas quizás hablar con el doctor suyo esto es una recomendación que todo el mundo lo hace especialmente si usted es propenso a la diabetes o tiene el azúcar muy alto pues pasar tantísimas horas sin ingerir algo pues va a ser va a ser difícil en su cuerpo no una de las consideraciones mujeres embarazadas realmente no deberían tener o hacer ayuno intermitente etcétera